Los Roques es un archipiélago de 350 islas ubicado a 160 kilómetros al norte de Caracas y desde siempre ha sido el destino más exclusivo del país. Sus playas paradisíacas, el azul intenso de sus aguas y sus arenas de coral hacen que cientos de miles de turistas de todas partes del mundo vengan a Venezuela únicamente para pasar allí unas vacaciones soñadas. Sin embargo, para nadie es un secreto que ir a Los Roques para la mayoría de los venezolanos es un completo lujo. Antes de emigrar del país, para mí era sencillamente imposible reunir dinero para poder disfrutar de uno de los lugares más hermosos del planeta. Y siempre me había hecho la pregunta, ¿cuánto dinero necesito para viajar hasta allá y relajarme unos días? Esa es justamente la gran interrogante que vamos a responder en esta aventura. Un video cargado de mucha emoción, porque vas a vivir conmigo la primera vez que visitaré este destino soñado. Te contaré mis primeras impresiones, sacaremos cuentas, pero por sobre todas las cosas disfrutarás de un video épico grabado en 4K con la más absoluta calidad y el amor que se merece nuestra Venezuela. Buenos días, yo creo que nunca una aventura en este canal había comenzado a estas horas de la madrugada, pero creo que hay una muy buena razón y será que la gente puede ver con quién estoy? Sí, buenos días, buenos días, buenos días, todavía no he amanecido, yo tampoco he amanecido mucho. Pero solamente para el lugar que vamos, no espero así con tanta energía. Yo lo único que te puedo decir es que qué fortuna que te puedas maquillar porque tú así puedes disimular las ojeras. Tengo uno claro corrector de ejeras, así que se pongo un poquito. Yo estoy más dormido que despierto, pero yo lo que sí les puedo decir es que estoy con Verónica Weffer y así comienza esta aventura. Si vamos a sacar cuentas, comencemos de inmediato. Por los momentos, la única manera para llegar por avión hasta el archipiélago es saliendo por el Aeropuerto Nacional de Maiketía que queda muy cerca de Caracas. Puedes pedirle a alguien que te lleve. O en nuestro caso, que salimos desde la ciudad de Valencia, contratamos los servicios de la empresa de traslados Carger Group, que dependiendo del vehículo varían sus costos que pueden valer desde 100 dólares en adelante. Ese día nuestro vuelo salía a Los Roques a las 7 de la mañana, por eso tuvimos que madrugar. Sin embargo, la autopista regional del centro durante todo el trayecto estuvo vacía. Por eso llegamos en tiempo récord, dos horas y media. Bueno, finalmente hemos llegado al Aeropuerto Nacional de Maiketía y es momento de presentarte oficialmente a mi increíble compañera de este viaje, la señorita y muy reconocida youtuber venezolana, Verónica Weffer. ¡Guau! ¡Qué presentación, Oscar! Para mí es un placer estar hoy contigo, estar con toda tu comunidad, que son muchísimos, y pues a mostrarles todas las hermosas maravillas que tiene nuestro país. Un lugar que sé que te va a encantar la primera vez de buscar allá y sé que va a quedar enamorado. Yo también estoy muy emocionado porque yo sé que para ti también va a ser la primera vez que vienes a Los Roques, sobre todo en este canal y estoy muy emocionado, tenía tiempo que no venía al Aeropuerto Nacional de Maiketía y nuestra primera vez juntos. Nuestra primera vez, encuentro personal, porque cuando lo vi yo yo siento, no, tú eres mi amigo de toda la vida. Aparte tenemos un montón de cosas en común, hasta el correo se parece. Así que bueno, vamos a hacer check-in en este momento para registrar nuestras maletas, necesitamos nuestro boarding pass y luego vamos al registro de seguridad. Son las 5 de la mañana, pero mucha energía, así que vamos. De todas las aerolíneas que cubren la ruta hasta Los Roques, nosotros escogimos la mejor, Aero Caribe, que te permite llevar un equipaje grande y una maleta de mano adicional. Con respecto a los precios, estos varían dependiendo de la época del año. Nosotros aprovechamos una oferta que vimos en su Instagram de 235 dólares ida y vuelta, pero yo te recomiendo que llames a su número de reservaciones para que consultes y sepas exactamente qué precios tienen disponibles cuando quieras ir. Un youtuber venezolano muy reconocido, no solamente nacionalmente, sino también fuera de nuestras fronteras. Además, es igual que yo, carabobeño. Y hoy me acompaña Oscar Alejandro. ¡Vamos! ¡Qué emoción! Mucho gusto para toda la gente que no me conoce. Soy Oscar Alejandro y quiero contarte que si por casualidad, si no sabías que yo era youtuber, estamos grabando en este momento un video que va a salir en colaboración en ambos canales. De hecho, estoy grabando aquí con mi cámara. Y si quieres saber el momento exacto donde Verónica está grabando este video, lo puedes ver de una vez aquí para que lo veas en Inception. ¡Ajá! Eso nunca lo había hecho. ¿Viste? Es una Inception. Estamos grabando para dos canales a la misma vez. ¿Qué te parece? ¡Wow! Mira, yo lo que sé es que la vamos a pasar genial. Va a ser una aventura increíble, un viaje que nos vamos a disfrutar muchísimo. Así que estamos listos. ¡Vamos! ¡Que comenzamos! Me parece súper interesante la cantidad de vuelos nacionales que ya se pueden ver en las pantallas del aeropuerto de Maiketía. Fíjate, salías para Maracaibo, Los Roques, El Vigía, Maracaibo, Los Roques, Los Roques, Las Piedras por la Mar Barcelona. Y es lo que te decía, veo gentecita en el aeropuerto. Veo que se está moviendo, sobre todo a esta hora, que son las 6 y 35 minutos. Me gusta que de una u otra manera se esté o se sienta que están reactivándose las cosas acá con respecto al turismo en Venezuela. Y al momento faltan apenas 20 minutos para abordar el avión y vamos a nuestra puerta de embarque. Bueno, el vuelo está saliendo bastante puntual, según el boarding pass. Vamos a salir a las 7 de la mañana y mira, sí, está súper puntual, ¿no? Siempre que he venido, puntual. Aquí vamos. ¡Guau! Estamos ya saliendo en la puerta de embarque nacional. Vamos a abordar primero ese autobusito que dice Aero Caribe. Esto ha sido súper rápido desde la puerta de embarque hasta el avión. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué modelo de avión es este? Es un LED 410. Placa venezolana LV 2358. La adrenalina se siente al máximo. Increíble pero cierto, esa mañana comenzamos nuestro taxeo por las pistas del aeropuerto de Maiketía, 15 minutos antes de la hora prevista. Los LED 410 son aviones que tienen capacidad de hasta 15 personas y son especiales para despegues y aterrizajes en pistas cortas como la del aeropuerto de Los Roques. Y fue así como los pilotos pusieron los motores a su máxima capacidad y en pocos minutos ya estábamos en el aire. Inmediatamente el avión giró en sentido norte. Y si estás sentado en el pasillo de la izquierda, puedes ver a través de las ventanillas la vista de las dos pistas del aeropuerto que poco a poco van desapareciendo. El vuelo dura un abrir y cerrar de ojos. Y cuando menos te lo esperas, comienzas a ver la barrera de coral que es la frontera natural entre el mar Caribe y sus aguas internas. El avión comienza su descenso y no puedes dejar de maravillarte por las cientos de islas que forman parte del paisaje y por la idea de que en tan solo pocas horas ya comenzarás a navegarlas. Y cuando se comienzan a avistar esas formaciones montañosas, es el indicativo que estás llegando al extremo noroeste donde se encuentra el aeropuerto. Amigos, hemos comenzado la fase de aterrizaje en el aeropuerto del Gran Roque y sin duda alguna es uno de los momentos más emocionantes que he vivido en mi vida. Después de tantos años siendo venezolano por primera vez, estar y que me acompañes aterrizando en este lugar que es único, icónico, reconocido a nivel mundial. Y estamos, como lo estás viendo, aterrizando en este momento. ¡Eso! Bienvenidos al aeropuerto del Gran Roque en un aterrizaje bastante, bastante suave, te lo quiero contar. Acaban de abrir las ventanillas. Todo excelente acá en este trayecto que acaba de durar, sí, 35 minutos exactos desde Maiketía hasta acá. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Yo sé que tú has venido muchísimas veces, pero a ver, quiero que me acompañes tú en este momento cuando Verónica y yo pisemos por primera vez. ¡Eso! Siento el clima de los roques, ¡qué rico! ¿Nos podemos quitar la mascarilla de una vez, verdad? Sí, bienvenidos. ¡Ay, qué emoción! Está amaneciendo, 7 y 30 minutos de la mañana. ¡Qué momento tan perfecto para comenzar este día que el sol aún todavía está saliendo! Me siento un olor especial. A mí los roques, me huelen los roques, me transportan. Yo te voy a decir algo a mí, si tú me preguntas a qué huele en este momento, huele a tu perfume. Es la verdad, es la verdad. No, yo cuando llego a los roques, me huelen los roques, me siento libre, siento que, no sé, yo creo que yo nací aquí en mi otra vida. Así es. La terminal del aeropuerto del Gran Roque es realmente pequeña, pero lo suficiente para atendernos a la llegada. Te toman la temperatura, te aplican gel antibacterial y luego tienes que pagar el impuesto de llegada. Para los venezolanos es 10 y para los extranjeros es 20 dólares por persona. Luego buscas tu maleta y ya estás oficialmente en la isla. Después de haber llegado oficialmente a este paraíso, nos están esperando con nuestras maletas. Hola amigo, buenos días. Buenos días. Tú eres de la Posada Galápagos, ¿verdad? Ciza. Ciza, eso, así se habla en los roques. Y, bueno, aquí están nuestras maletas y nuestro amigo, ¿cómo es tu nombre? Ángel Ciza de la Posada Galápagos. Nos va a llegar nuestras maletas hasta la posada, ¿verdad? Excelente. Tú sabes que esa era una preocupación porque yo sabía que acá, pues los caminos son como lo estás viendo, un poco de tierra. ¿Cómo íbamos a llevar nuestras maletas? Nos están esperando acá, justamente a la entrada del aeropuerto, ¿verdad? El servicio que se hace en la Posada. Exactamente. Muchísimas gracias. Apenas sales del aeropuerto, ya estás en el propio pueblo. Y si tu hotel incluye el servicio de la persona que te lleve tus maletas en una carretilla, no tendrás problema para ubicarlo, porque, como te podrás dar cuenta, en este lugar no circulan vehículos. Todas las calles son de tierra. Afortunadamente, el pueblo no es muy grande, así que no tardarás mucho tiempo caminando hasta llegar. Nosotros elegimos hospedarnos en la Posada Galápagos, que es la mejor de todo el archipiélago, siendo recomendados por TripAdvisor el sitio de viajes más grande del mundo. Cuando te quedes aquí, disfrutarás de su Wi-Fi gratis, de su cóctel de bienvenida, el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena y los paseos a los diferentes callos ya están incluidos en el costo de su reservación por día. Y en la noche podrás pasarla increíble, porque es la única en todo el pueblo que tiene un bar con ambiente nocturno. Los precios varían dependiendo de la temporada, pero en promedio el costo es de 200 dólares por persona por noche. Quizás no es la posada más económica del lugar, pero lo que sí te puedo garantizar es que cada dólar que pagas aquí se sienta en la impecable atención de todo su personal, que te harán sentir como un verdadero rey. Ha llegado un momento sumamente especial y es el de que entres conmigo a nuestra habitación acá en la Posada Galápagos. Y wow, te puedo contar que siento en este momento tantos detalles que te los quiero describir todos de una vez. Lo primero es que siento que nos han recibido con un olor como a incienso espectacular. La habitación huele, huele riquísimo. Segundo detalle, después de haber caminado con aquel sol bastante caluroso de una isla común y corriente, la temperatura acá dentro de la habitación es perfecta. El aire acondicionado está, mira, en su punto, en la temperatura ideal para poder descansar. Y wow, mira la cama. Es una cama queen donde caben dos personas perfectamente y yo te puedo decir que sobra bastante espacio. Y todas las habitaciones están equipadas con televisión de alta definición y mira qué increíble, una hamaca. Por si no quieres echarte en la cama, perfectamente lo puedes hacer en esta hamaca que está increíble. Pero ya va, vamos a hacer una pausa porque las aventuras apenas están comenzando en este viaje, pero es que la cama, la cama se ve demasiado deliciosa y quiero que tú me acompañes. Uf, wow, esto está espectacular. Definitivamente la posada Galápagos cuando vengas a Los Roques es tu mejor opción. Bueno, han pasado muy pocos minutos desde que hicimos check-in. Ya nos cambiamos. Como puedes ver, ya estamos listos para nuestra primera aventura. Y esto es así como dice el dicho, cayendo y corriendo. Aquí no se pierde tiempo en Los Roques. Así es. ¿Qué vamos a hacer hoy, quería ver? Como es tu primera vez acá en Los Roques, yo quiero hacer una rutina que normalmente la gente hace y es el primer día, uno viene un poquito agotado, con el duelo y tres noches, vamos a un callo cercano que se llama Francisquín. Queda aproximadamente unos 12 minuticos y el callo es precioso, de hecho es uno de mis favoritos. Yo estoy de la gara, hay muchas actividades por hacer y además tiene una gran piscina. ¿Sabes nada? Sí, claro. Tengo mucho tiempo sin hacerlo, pero sí. Bueno, lo que bien se aprende nunca se olvida, mi amor. Ahora, lo que sí me llama la atención es que como que el plan ya está todo listo con la posada Galápagos, ¿verdad? Sí. Como que tú te desentiendes de todo eso y ellos se encargan de llevarte. No había pasado ni una hora desde que habíamos llegado y haber hecho check-in en el hotel y ya estábamos partiendo hacia la primera aventura. El carretillero, ahí llevaba todo lo que necesitábamos para pasar el día en la playa. Y a pocos pasos ya estábamos en el principal muelle de la isla, de la contratación de la lancha y todos los otros detalles se encarga el hotel. Tú como huésped ya lo tienes todo resuelto y pago. Ese primer día escogimos ir a Francisquí, uno de los callos más cercanos. Y mientras íbamos navegando, los muchachos de la lancha me ofrecieron darme un anzuelo para ver si corría con la suerte de pescar algo. Y yo no dudé en vivir la experiencia. Navegábamos lento, disfrutando del paisaje. Y después de algunos minutos, algo comenzó a jalar el nylon. ¡Qué recho! ¡Guau! ¡Sí! ¡Ya! ¡Guau! ¡Qué impresionante! ¡Cómetelo, cómetelo! No, mira. Estás siendo testigo de la primera vez que he pescado algo en mi vida y es apenas llegando a los roques. No te puedo explicar la emoción, te lo juro. ¿Qué? ¡Qué! Quiero contarte que cada segundo que estamos pasando acá en los roques para mí ha sido toda una sorpresa. Primero que todo, jamás me esperé que la gente de Posada Galápagos lo hiciera todo y nos atendieran como unos reyes. Yo te lo dije, todo un príncipe en los roques, el agua preciosa, ya yo tengo calorcito, el sol está muy fuerte y yo quiero meterme en esa agua que ya tú vas... ¡Ey! Te voy a contar una curiosidad y se las voy a contar a ustedes. Dime. Algo que amo de acá de los roques es que la arena, sí, no sé si les comenté que era coralina blanquita, nunca se calienta. Puede estar el sol muy muy fuerte y puedes estar descalzo y nunca vas a sentir que te quemen los pies como que haga las sandalias. No, para nada. Mira, mañana cuando vayamos a otro calle vas a hacer las pruebas y aquí en los roques todo es así y eso es un punto a favor. El agua siempre está calientica durante todo el año y obviamente me quiero meterme. Así que vamos a hacerlo de una vez. ¿Sabes qué? Desde que llegamos me ha llamado muchísimo la atención estas cosas que parecen como flotis, pero ¿qué son estas cosas? Son unas hamacas de agua, unas hamacas con las que vamos a poder flotar un ratico, llevar el sol y pasarla bien para bien ricos. Me acuerdo que lo has probado. Ya va, ya va. Hamacas de agua. Ya va. ¿En qué parte eso tiene que ver con hamacas? No se parece en nada a una hamaca. Ya la vas a abrir el agua. ¿Lo vamos a probar? Dale pues, a ver, listo. Vamos a meternos pues. A ver ahí. Estar en los roques es revivir tu alma de niño porque vives experiencias como la primera vez. Después de estar jugando en las hamacas de agua, nos contaron que del otro lado de Francisquí hay un lugar muy especial en el que te sumerges en un mundo completamente nuevo. Pero antes que lleguemos hasta allá, no puedo dejar de recordarte que, si te está gustando este video, dale me gusta con la manito para que YouTube lo recomiende y todo el mundo pueda conocer que el paraíso en la tierra queda en Venezuela. Y además, recuerda que, si te gustan mis videos, la mejor manera de apoyarme para que sigamos grabando aventuras increíbles alrededor del mundo es suscribiéndote a este canal en el botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo. Hazlo ahora mismo. Recuerda que es completamente gratis. Bueno, ha llegado el primer momento importante de esta visita a Francisquí. Francisquí, ¿verdad? Sí, la piscina de Francisquí. Así es. Fíjate tú lo increíble del azul que rodea las aguas de esta parte de los roques y justamente en el medio se encuentra la Gran Virgen del Valle. Pero no la veo ver. ¿Dónde está la Virgen del Valle? La Virgen del Valle está por allá. No sé si de ahí se logra ver dónde está esa gente con el cielo de vida y con todo. Justo ahí, aproximadamente unos tres metros de profundidad está la Virgen del Valle. Sí, son de las personas que no quieren sumergirse porque las miedo no aguantan la respiración. Desde arriba el agua es tan cristalina que se ve perfectamente. Así que es el momento de practicar buceo acá en Francisquí. Vámonos. Las cristalinas aguas de la piscina de Francisquí son el paraíso para los principiantes del buceo en Snorkel porque a muy pocos metros de profundidad y sin necesidad de mayor equipamiento puedes ver todo tipo de corales y especies marinas. Cuando estuvimos pudimos ver esta variedad de peces amarillos y al increíble pez león. El mayor atractivo de este lugar es tomarse una foto con la figura de la Virgen del Valle que se encuentra a tres metros de profundidad. Parece sencillo pero requiere de un poco de entrenamiento físico para llegar hasta allá. Apenas localizamos a la Virgen pero que ya es toda una sirena sin ningún problema aguantó la respiración y hasta tuvo la oportunidad de darle un besito con toda paciencia. En mi caso no corrí con la misma suerte porque a pesar de que hice el intento de sumergirme la presión me pegó muchísimo en los oídos y no aguanté llegar hasta lo más profundo. En un segundo intento de sumergirme con Vero ya yo estaba un poco cansado de la primera oportunidad y ni siquiera llegué a medio camino. Es increíble el dolor en los oídos literalmente parecían pullas que me entraban en el cerebro. No aguanto nada la presión me mata la presión me mata Esa tarde luego de bucear nos dedicamos a descansar porque como recordarás estábamos despiertos desde las dos y media de la madrugada y necesitábamos recargar energías así que regresamos a cenar a la posada porque al día siguiente sería el más esperado de toda esta visita a los roques. Buenos días mira cómo maneras en la cerebrita Verónica qué guapa te agarré maquillándote te agarré poniéndote un poquito de cremita de coco porque con el sol se me irritaron un poquito los labios mira ya estoy mejor ¿estás preparada para el día de hoy? sí estoy súper preparada y veo que el clima también ha conspirado bastante porque apenas son las 8 y media de la mañana y ya está un sol radiante eso es bueno hay que comer para agarrar energía porque el día va a ser largo y lleno de muchísimas actividades actividades que comenzaron con el desayuno en la posada mis amigos escogieron arepas con perico y yo una sabrosa cachapa con queso y luego nos preparamos para el increíble paseo del día mira yo quiero que tú inmediatamente vayas al canal de Verónica porque justamente estamos grabando un video para los dos canales de YouTube a la misma vez está Vero con su equipo preparándose para la secuencia que vamos a grabar para su canal ¿qué te parece? claro que sí los espero por allá para que sean mis futuros viajeros y puedan acompañarme en cada aventura en lugares mágicos y se animen a viajar a ver Yavara pero antes por favor para terminar de convencerlos y vayan a tu canal vamos a pedirle una vueltica una vueltica una vueltica ¿te da pena? estoy tímida un dato importantísimo si queremos sacar nuestro presupuesto sobre cuánto nos cuesta ir a los roques es que la mayoría de las posadas que incluyen los paseos a los callos estos son a los más cercanos por ejemplo francisqui madrisqui o crashqui pero si quieres ir a los más lejanos los paseos los tienes que pagar aparte para hacer esto te recomiendo ir a la cooperativa de transporte de los roques que está justo al lado del muelle principal allí hablas con el encargado de turno y él te dará los precios por ejemplo si vas con tu pareja a madrisqui el callo más cercano son 30 dólares francisqui son 40 pero si piensas ir como nosotros esa mañana a callo de agua que es uno de los más lejanos el precio por pareja es de 100 dólares americanos en la cooperativa te incluyen el alquiler de una sombrilla y dos sillas esa mañana nosotros hicimos el tour hacia las islas más lejanas con nuestros amigos del team VIP los roques y ya vas a ver más adelante porque irte con ellos es trato de VIP la mañana estaba hermosa y luego de zarpar aprovechamos para hacer una rápida parada en Kraski una de las islas que está justo al sur del gran roque y allí aproveché para grabarte estas increíbles imágenes de drone solo para ti bueno después de aproximadamente 45 minutos navegando hemos llegado al extremo sur oeste del archipiélago y nos están dando la bienvenida en este instante al Cayo Dos Mosquices este Cayo es muy bonito queda muy cerca del Cayo de Agua donde Oscar quiere ir obviamente a conocer si y algo que tiene muy emblemático es que vamos a ver tortuguitas como es el proceso de cautiverio si luego de liberación es un proceso bien bonito y que pues también me llena un poquito de nesalí momento importante nos vamos a bajar de nuestra lancha uno dos y para excelente a ver señorita Verónica a ver ah pero a ella se la tratan como una princesa a ella se le agarra en la mano la cuida él es un príncipe y a mí y a mí que me caiga bueno no importa ya yo estoy acostumbrado a recibir esos tratos mundanos mientras a las princesas las tratan pues muy bien bueno no podía ser de otra manera verdad en Dos Mosquices se encuentra la estación biológica donde funciona Fundamar la fundación de investigaciones marítimas Francisco de Miranda cuya misión es repoblar y preservar de su extinción a todas las tortugas que hacen vida aquí cuando vengas a Fundamar podrás ver y también tocar a diferentes especies como la tortuga blanca la tortuga carey quien es lamentablemente perseguida para hacer lentes uñas para tocar guitarras arcillos anillos o peines que se extraen del material de su caparazón la gigantesca tortuga kaguama entre tantas otras especies que cuidan desde que son muy pequeñitas hasta que tienen la oportunidad de vivir por sí solas alejadas del peligro de los cazadores amigos vamos a vivir un momento histórico acá en nuestro canal de youtube esa tortuga que estaba teniendo Verónica en sus manos unos pescadores hace algunos meses la rescataron cerca de dos mosquices porque estaba enferma la trajeron a la estación biológica la curaron y nos van a dar el privilegio de poder liberarla mira este es un momento inolvidable las personas que nos conectamos muchísimo con la naturaleza y con los animales es un momento que te llena un poquito como de nervios sentir la responsabilidad que va a volver a su hábitat natural y que somos parte de este procedimiento está súper grande así es pesada y es momento de que vuelva de una vez al mar yo creo que llega el momento de que le coloquemos un nombre para recordarla siempre cómo crees que se puede llamar te parece si la bautizamos mi amor mi amor sea libre mi amor sea libre ha llegado tu momento mi amor mi amor vuelve a tu hábitat natural vamos a hacerlo entre los dos ¿te parece? sí uno aquí aquí está bien nos dijeron nuestros amigos del laboratorio que hay que soltarla un poquitico antes del mar para que ella uno dos tres ok vamos mi amor mi amor vuelve mi amor al agua es para allá mi amor yo me creo que ella se está ubicando sí este procedimiento está tardando un poco más de lo que pensamos honestamente la verdad la verdad yo creí que el momento de soltarla ella iba a ir directamente al agua no pero ya ya ok ya se ubicó ahí está ahí está mi amor entra al agua ahí está guau mira hey algo que voy a decir normalmente no sé por qué tenemos en la mente que las tortugas son muy lentas pero en el agua no en el agua las tortugas son súper rápidas sí 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 increíble ella se volvió loca se volvió loca y se metió al mar y se perdió sabes que me identifique muchísimo con mi amor me comporté igualito que mi amor cuando regresé a Venezuela me saqué al agua y me volví loco y me metí después de ese inesperado y épico momento liberando a mi amor nos pusimos rumbo al lugar que más quería conocer en toda esta visita a los roques Cayo de Agua este sitio en realidad son dos islas que cuando la marea está baja están unidas por un pequeño camino de arena único en el mundo donde miles de parejas de todas partes han venido aquí a declararse su amor por lo hermoso del lugar a mucha gente le encanta venir a Cayo de Agua por el lugar que estás viendo justamente detrás de mí en este instante a pesar de que pareciera ser una sola isla en realidad dependiendo del momento del año en el que vengas estas dos islas pueden estar unidas por un hilito por un caminito de tierra que lamentablemente en este momento se encuentra tapado debido a la altura del nivel del mar pues ya tú sabes que esto cambia dependiendo de la luna o dependiendo de la marea pero bueno hoy me siento muy emocionado por finalmente llegar a este lugar pero también te quiero confesar que estoy un poquito triste porque bueno lamentablemente en este instante ese hilito de tierra se encuentra tapado por el mar Caribe por las aguas del archipiélago de los roques sin embargo en este instante yo no he querido despreciar la oportunidad porque quizás puede ser el lugar más instagrameable fotografiable de toda Venezuela porque las fotos que se sacan aquí sin duda alguna se tienen que guardar por el resto de tu vida ¿verdad Vero? claro que sí este lugar es mágico si vienes aquí obligatoriamente tienes que llevar una postal increíble exactamente y el lugar también es aprovechado por muchísimas parejas que se encuentran pues muy muy enamoradas para he tenido una sorpresa mi amor ¿qué pasó? no 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 lo puedo creer Vero le hemos pasado increíble en este viaje y yo siento que tú y yo tenemos que seguir unidos de una u otra manera por el resto de nuestras vidas Vero ¿tú te quieres unir conmigo? sí por siempre en este momento mi querida Verónica Wefer me acaba de decir que sí no es una propuesta matrimonial sino como unidos como youtubers por el resto de nuestra vida hasta la eternidad sí así será te amo yo te amo a ti mi amor te admiro me encanta tu trabajo me encanta todo 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 lo que haces y para todas las personas que nos están viendo este es un lugar súper romántico bonito y que se presta muchísimo para hacer cosas como esta inolvidable y es que yo estoy seguro que quién no se podría enamorar de esta señorita a la que tengo el privilegio de llamar a partir de este momento y por toda nuestra vida unidos en matrimonio de youtuber wow acepto y así cumplía mi sueño de declararle el amor a alguien en Cayo de Agua uno de los lugares más románticos del planeta o bueno al menos hice un increíble primer ensayo para que cuando de verdad encuentre al amor de mi vida y venga a pedirle matrimonio en este paraíso aquí en Venezuela lo que sí hicimos ese mismo día cuando grabamos el video fue subir las espectaculares historias y fotos a nuestras cuentas de Instagram que si por casualidad no me sigues por allá deberías hacerlo ahora mismo encuéntrame y sígueme en arroba Oscar Alejandro esa misma tarde más adelante fuimos a un bajo cercano a ver estrellas de mar que para que veas toda la experiencia tienes que ir a ver el video que grabamos en el canal de Verónica y minutos después pudimos apreciar desde la lancha un increíble atardecer sobre el mar de verdad que para conocer verdaderamente este paraíso se necesitarían muchísimas venidas porque recordemos que aquí hay aproximadamente 350 islas de las cuales 40 son accesibles para todo aquel que pueda rentar una lancha así que te podrás imaginar las infinitas actividades que pueden hacerse aquí si llegaste a este video queriendo saber cuánto cuesta venir a los roques las cuentas no las hemos terminado de sacar todavía falta saber el costo de comer en un restaurante en la calle comprar recuerditos algo en la farmacia o ver qué tal los precios en una bodega todos estos costos y mucho más lo sabrás en una segunda parte de esta misma visita cuando Verónica y yo nos dedicamos a descubrir el pueblo del Gran Roque ese video lo verás esta misma semana a esta misma hora y por este mismo canal por lo pronto tengo la obligación de volver porque como diríamos en Venezuela yo quedé picao por no haber podido caminar sobre el hilito de arena de Cayo de Agua pero mejor así tengo una excusa para regresar muy pronto y así grabarte un nuevo video aquí en uno de los lugares más bellos del planeta y que se encuentra en Venezuela en la escuela